importante también. Vean lo que se empieza a revelar a propósito de la nota que vamos a dar sobre esos dos años de prisión que pide Yunda. Este dato es interesante. Una concejal, concejala, que asume el cargo luego de no estar el principal, no tengo bien el dato, pero creo que el señor falleció, si no me equivoco. Bueno, no quiero equivocarme. Pero revela, mis queridos amigos, que ella ha tenido presiones de parte de los asesores para poder vincular, perdón, no, para cesar al señor Yunda. Fue el voto número 14 que se utilizó en la remoción del alcalde de Quito. A ver, aquí está. Siempre me sentí presionada por asesores de Mario Granda, denuncia la concejala Paulina Izurieta. Reconoce que su principalización para la sesión del consejo que removió el alcalde Yunda no fue legítima. Uy, uy, uy. Ay, 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 esto se está poniendo interesante. No fue legítima. El señor Yunda reaccionó. Fue el voto 14 que quería desesperadamente para apropiarse de la alcaldía por la ventana o entrar por allí. A confesión de parte, todo fue viciado. Y tenemos obviamente las palabras de la concejala. En ningún momento el doctor Mario Granda me llamó. Lamentablemente, el doctor tenía una posición. Él siempre buscó la gobernabilidad de la ciudad. Pero el tema de la convocatoria fue explícitamente, y como lo dice en el documento, responsable el ex asesor Patricio Torres. He vivido la presión de la familia Granda y de sus asesores. Desde el momento uno, desde el momento cero, como lo digo yo. Nunca sabremos, pero lo que sí estoy segura es que el doctor Mario Granda buscaba. Buscaba gobernabilidad para la ciudad. Muy por el contrario, sus ex asesores. Siempre me sentí presionada. La información siempre se me negó. En reiteradas ocasiones, se me ocultó la información. A tal punto de que tuve que tomar la decisión en firme, el mismo día que el doctor falleció, de separarlos de mi despacho. Como mujer valiente que soy. Porque yo no tengo miedo. Sin embargo, hoy soy víctima del acoso y la violencia política. Al negarme rotundamente a trabajar con estos malos elementos que hoy aliados con el poder buscan desestabilizar a la ciudad de Quito. Bueno, entonces no estaba tan alejado de la realidad. Parece que el principal falleció y asumió en este caso la alterna y fue quien con ese voto se censuró a Yunda. Obviamente sí, vale todo comentario y análisis de quién puede presionar o cómo se puede presionar cuando alguien tiene fuerza de voluntad y carácter. Pero créanlo, amigos, que es fácil, fácil decirlo, fácil mencionarlo acá. No sabemos la realidad. Lo cierto y no menos importante es que estas palabras y estas declaraciones empiezan a revelar lo que ya creo que todo el mundo coincide, ¿no? Que todo está podrido de ambos lados, ¿no? Tanto del lado de Yunda, con todas estas acusaciones de las irregularidades en el sorteo para conocer su causa, de las denuncias que le persiguen, al igual de todo este consejo que ha utilizado y está tratando de hacer artimañas para lograr quedarse con la alcaldía. Sostengo mi postura, apoyo, pero nadie lo quiere aceptar. Si no me equivoco fue el propio Yunda que en algún momento dijo, yo me voy si todos se van. Pongo mi renuncia a la alcaldía si todos en el consejo ponen su renuncia a la alcaldía. Muy aparte de que sea haya salido de Yunda, creo yo que sería la mejor solución, obviamente dejando la ciudad en manos de un comité cívico que sirva o que funcione para estabilizar hasta las nuevas elecciones. Nada más. Pero totalmente de acuerdo a esa propuesta, esto ya está demasiado viciado, no solamente por el lado del consejo de guarderas, sino también por parte de Yunda, porque Yunda ahora resulta que no sabe dónde puso la denuncia, perdón, la acción de protección. Claro, no la puso él, la puso los abogados. Pero bueno, ahí está. Revelaciones y más revelaciones que se siguen dando, mis queridos amigos, en este caso bastante, bastante candente. ¡Gracias!